¿Qué es la situación que atraviesan los trabajadores del Instituto Provincial de Juegos y Casinos? Hoy, la situación que atraviesan los trabajadores del Instituto Provincial de Juegos y Casinos es muy compleja. A los efectos negativos de la pandemia, que además afecta a todas las actividades laborales, se suma la decisión del Gobierno de Mendoza de recortar nuestros salarios. Por intermedio de un decreto del Gobernador Suárez, se intenta modificar acuerdos paritarios salariales que garantizan ingresos mínimos para nuestros trabajadores. Los recortes sufridos en el mes de abril han alcanzado el 30% del total de nuestros salarios. Y en el mes de mayo, esta situación se va a agravar aún más, llegando a un recorte salarial del 50% de nuestros salarios. Lamentamos que desde el Gobierno la única decisión que se tome recaiga sobre la espalda y el sacrificio de los trabajadores y no haya una convocatoria al diálogo fluido para poder salir todos juntos de esta crisis. Desde nuestra institución, desde nuestro sindicato, hemos llevado adelante una batería de medidas judiciales, entre ellas una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de nuestra provincia. Estamos a la espera de que se resuelva, pero mientras tanto, nuestros trabajadores sufren. Es por ello que a través del sindicato hemos llevado adelante una serie de acciones, disponiendo de todos los fondos con los que contamos para poder apalear esta crisis y hacerle un poco más llevadera a esta situación difícil que nos toca atravesar a todos. Siempre vamos a estar al lado del trabajador, siempre lo vamos a acompañar y siempre vamos a enfrentarnos a decisiones del Gobierno que sacrifiquen el salario de los trabajadores.